La participación de la gente es el combustible de la democracia. Sin eso no hay democracia posible. Mientras más estemos acá, es menor el margen de error que tengamos para asumir el desafío de la violencia en Santa Fe. Santa Fe hoy es una de las provincias que necesita justamente de la participación para comprometerse contra el crimen organizado, contra los desafíos que tiene la provincia, que son muy grandes. Son muy grandes, con lo cual me parece que si la gente va a votar, la gente cree en el sistema y cree en la democracia. ¿Qué se define de esta elección? Bueno, en esta elección se define el rumbo de Santa Fe. Si Santa Fe va a quedarse en la especulación, en lo que no significa Santa Fe. ¿Qué es Santa Fe? Santa Fe es una provincia de producción, de trabajo, de construcción. Es una provincia que está fundada en, como decía, es una provincia de Santa Fe que está fundada en la producción, en el trabajo. Es una provincia de trabajo, de trabajadores y trabajadoras. No es una provincia narco. Y lamentablemente las fuerzas políticas tienen que tener, tenemos todos que tener esta responsabilidad de unirnos, obviamente con una conducción que sea razonable, que sea inteligente, que vaya para adelante, que piense justamente en los valores de Santa Fe. Y los valores de Santa Fe hoy, en la Argentina, están muy claros dónde están. Sin violar la veda, por supuesto, porque esta es una elección de la provincia. Pero nosotros estamos trabajando para un proyecto de producción en la Argentina, con el Ministro de Economía, con Sergio Massa, y no en un modelo que nos vuelva a endeudar, que nos vuelva a poner en el lugar en que nos puso cuando la especulación se hizo cargo de la Argentina. Ministro, ¿cómo sigue la jornada hoy? Bueno, es una jornada muy linda. Está lindo el clima. Y también tiene que estar lindo el clima de esta provincia que, por supuesto, tiene que decidir también en la ciudad de Rosario su intendente. Y también es un gran momento. Rosario hace muchos años que tiene un mismo color político. Ojalá podamos tener también una renovación. Una renovación en todo sentido. Pero yo siempre, mis mejores deseos, ¿no? Nosotros desde el Ministerio de Transporte de la Nación, lo que hicimos es, sin mirar colores políticos, hemos traído la SUBE cuando la pidieron durante muchos años y nadie la traía y pudimos. Hoy los micros de Rosario tienen la SUBE y tienen descuentos y tienen posibilidad de que la población vulnerable pueda tener más descuentos todavía y unirnos a la red nacional SUBE. Y ahora con la posibilidad de pagar con el teléfono y también trajimos las paradas seguras y trajimos los trenes. Hacía tantos años que no había trenes en Rosario, por ejemplo, en el regional Cañada de Gómez-Rosario. Así que yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos, pero también estoy muy esperanzado de que el futuro sea también de producción, de trabajo, de que no volvamos atrás en la especulación, que no volvamos atrás en un país que pierde empleo, que pierde... Tenemos dificultades, todos saben que tenemos dificultades y el mundo tiene dificultades. Ahora uno, ¿cómo avanza? Es como la vida de uno, ¿no? ¿Cómo uno enfrenta las dificultades? O las enfrenta mirando para atrás y rompiendo relaciones, y rompiendo el empleo, y bajando el número de pymes, o las enfrenta con desarrollo, con esperanza y sobre todo con abrazar a la producción, que es lo que nosotros hacemos. ¡Gracias!